hola cómo les va bueno está todo listo para seguir haciendo pruebas este fin de semana se va a lucir el el favorito y este vídeo va a ser algo distinto les voy a dar una sorpresa que me estuvieron pidiendo mucho bueno estuve estuve de acuerdo en complacerlos ahí vamos con la sorpresa bueno acá está la sorpresa espero que se encuentren bien hoy dije que va a ser un vídeo distinto porque creo que si no me equivoco es la segunda vez que salgo en el canal me gusta siempre estar detrás de cámara pero bueno varios colegas a lo largo de todo este camino en el canal me dijeron porque no salí un poco más y bueno acá estamos primero que nada quiero agradecerles a todos los suscriptores va creciendo el canal va creciendo la comunidad y eso está bueno después el tema de canales amigos como el de radio bunker sergio radio afición bueno ahí ya un hizo una una mención en su canal la cual le agradezco estuvo participando el otro día del vivo estuvo participando el otro día del vivo y bueno los que me conocen y bueno los que me conocen saben cómo como manejo como soy y y bueno saben que me ponen contento de esas cosas siempre fui de la idea de que somos cuatro gatos locos y tenemos que estar todos apoyándonos si yo hago los vídeos es porque primero me queda el machete a mí porque después uno yo siempre voy probando cosas voy voy experimentando voy preguntando a daniel lo vuelvo loco a 3dj le mando un abrazo néstor a veces también ahora lo se está enganchando un poquito más pero daniel siempre me me salva las papas porque yo de electrónica mucho no no conozco de de las cosas complejas de los equipos de radio y y dani siempre me está salvando desde que de hace años años desde que éramos medio vecino ahí que yo estaba en la barria yo viví 15 años en la barria yo soy de capital pero 15 años viví en la barria y bueno y después me tuve alejado mucho tiempo de la radio yo me era piloto de rally en moto corrí en auto también y me dedicaba a la informática volví a la a la pl en el 2015 por eso me volví a capital me fui 15 años por eso la cop por eso el mismo unión uno cop y bueno ahí ya un me enteré el otro día que que somos doblemente colegas yo soy motociclista así que bueno sacando un poquito todo eso del lado que le quería hacer una breve reseña para los que no me conocen me gusta mucho todo esto que que se generó con youtube que que nos mencionemos que compartamos información eh Sergio me debes un video ahora que me vuelvo la capipolo no, no, chiste, chiste pero por eso yo a Sergio lo conozco lo he tratado no es que lo conozco no tenemos una amistad pero pero hemos compartido cosas le he pasado cosas para antena para para medir y tengo nos hemos mandado whatsapp estoy muy contento con el crecimiento que tuvo Super QSO con Matías hemos hablado y él estaba en el trampolín y yo me acuerdo que lo empujaba le decía dale largarlo a nivel mundial es un quilombo no importa largarlo a nivel mundial y bueno justamente hoy le mandé un audio le digo che estoy re contento porque veo que hay un montón de gente de todas partes del mundo que está participando y y eso me parece muy muy bueno eh después eh bueno a lo que les lo que les iba comentando y si los videos míos van así que van me voy perdiendo voy enganchando y voy agotando acá la edición va a andar media media floja no lo voy a editar mucho eh por ejemplo yo volví a la radio por DMR estoy diciendo no es radio no es radio yo volví a la radio por DMR hacía me acuerdo que tenía mi primer equipo yo me hice radioaficionado en Olavarría en el 2003 Jorgito Diorio me hizo radioaficionado me volví loco a mí me gustaban todas estas cosas y entre Adrián Lima Whisky 2 Delta Lima Whisky 2 de A.O. Adrián entre él y Jorge me estallaron la cabeza con la radio bueno me hice radioaficionado y compré un FT200 que me acuerdo que me perno y buje me hicieron porque era un desastre bueno me acomodamos un poquito y hacía radio con eso la pasé bomba hablaba que en 80 metros todas las tardes como un año dos años estuve participando esa la rueda del viaducto del vino estaba Marito Lima Unión 9 Yankee Alfa Eco que tengo cueceles de él una gente hermosa estaba Oscarcito Delgado de los Tordos que ya no está con nosotros como Jorge ¿no? Jorgito Diorio que fue yo digo que fue mi inventor en la radio y loco como yo que nos encarnizábamos con algo y pa 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 la señora no me podía ni ver porque eran las 3 de la mañana y estábamos soldando haciendo pruebas era un viejo loco y nada éramos carne y uña así que en el 2015 2016 salió el Radio Ditti y Albertito otro loco también 9 Charlie Zulu Bravo me empezó a llenar los cartuchos vamos con DMR que es lo que se viene que pun que pan le digo loco ¿qué onda DMR? yo de informática sí pero de eso no tengo ni idea pero dale vamos pum pam 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 empiezo con con el GD77 me acuerdo que mi simpatía salí una vez por la repe me manoteó 8AP Gabriel le mando un saludo a Andresito que es un fenómeno que me enseñó un montón de cosas Lima Union 8 AQL me acuerdo que la primera repetidora que salí fue en la de Palermo para qué yo peteteaba no tenía ni idea ¿quién es? le usé este costel Romeo que está pulsando bueno pum pum arranqué 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 MSB y bueno exploté con DMR después lo conocí a Marcelo a 8 Cobrado a Claudio 4 Alfa Yankee hablábamos con Javier con 8 DBU y pim 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 después me quedé yo por cuestiones laboral que yo me llevaba me llevo va el Handy el estoy en el 728 porque estoy tranquilo hay menos tráfico no hay cruces entonces el que me quiere ir a buscar sabía que estaba ahí después el que con el tema de me fui por las ramas pero no importa ya que estoy después con el tema de de DMR no sé si se acuerdan de 2EQ no me sale el nombre ahora Roma Santa no me puedo acordar el nombre que también se fue tenía problemas para hablar y yo siempre le conversaba él salía en Argentina Lino en Argentina Rum y yo lo escuchaba y él llamaba llamaba y yo le salía a él a Cristian que también se fue al final estamos para atrás estos últimos años con todos los amigos que hemos perdido en la radio bueno retomando y él con las dificultades para hablar que tenía me decía porque yo me llevo arrancaba a las 6 de la mañana estaba de 6 a 14 y me ponía a hablar por el 728 quedaban por ahí ya era rutina nos encontrábamos a hablar y y él con la dificultad que tenía para hablar salía en el 91 me dice no, vos tenés que salir ahí no, porque yo no sé inglés no importa me dice vamos y me llevaba de prepo toda la mañana un ratito tac, 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 tac y agarré bueno, ya cuando empecé a salir por ahí dije la piloteaba adentro vamos para adelante donde me erre y bueno y ahí me recontra se ve y exploté después empecé con los jumbo y fui aprendiendo y bueno y ahí surgió lo del canal que yo tenía un canal antiguamente que por error lo borré monetizaba y todo y borré el mail y no me di cuenta borré todo que tenía contenidos ahí de de cuando yo me dedicaba a pleno con la informática y tenía cosas de las carreras de moto y demás canal de cuando recién salió youtube y bueno lo perdí sin querer y bueno y digo voy a empezar y creo que Beto también Beto bastante de pincharme con el tema de si hace video hace esto y bueno y arranqué y ahora somos bastante más de mil gracias a todos muchos países muchos países gente de me empezaron a decir que traduzca los videos se está traduciendo el contenido del canal de a poco a 10 idiomas ahí me dio una mano grande Iván Radio Bunker Lima Unión 8000 que tenemos pendiente vos también me debes un video Iván nada tenemos pendiente con Iván algo para interactuar pero bueno empezamos con FT8 que íbamos a hacer algo el año pasado y por cuestiones de tiempo no no se hizo otra cosa me pedían un canal porque había un grupo de Whatsapp que quedó chico se terminó el grupo de Whatsapp lo pasé a Telegram lo hice hoy a la tarde porque me venían pidiendo me venían pidiendo así que después ya que lo pidieron ahí tac mucha gente me fue diciendo che herman podés hacer un video de esto por mail todo a través de QRZ me mandaban un mail algunos encontraban mi teléfono lo pedían no se que por Whatsapp yo siempre atiendo a todo el mundo no tengo historia siempre y cuando el tiempo me lo permita así que bueno vamos para adelante yo si veo si veo que que gusta nos beneficiamos todos o sea si si seguimos creciendo nos vamos a beneficiar todos yo materia dispuesta siempre y cuando tenga tiempo como te vuelvo a reiterar pero muy contento muy agradecido muy agradecido y reitero todas las colaboraciones que se puedan hacer cuenten conmigo porque yo siempre digo que la radio es para sumar no para restar así que si tiramos todo para el mismo lado genial genial por toda la gente que le cuesta que no tiene ni idea que yo he hecho hay gente grande que me decía no yo con la compu no y ahora me mandan un whatsapp foto mirá hice andar el cat con tu video y eso a mi me llena los que me piden edición yo edición lo básico Beto que me pide firulete en los videos no el otro día casi te tiro la de batman edición no yo soy del destornillador soldador y soft así que bueno trato de hacer los videos lo más didáctico posible que se entienda en tiempo real entonces si me sale a mi le tiene que salir a ustedes es corta bueno creo que no me olvido de nada de todo lo que tenía pensado y si me olvido de algo la seguimos por los comentarios suscríbanse al canal es importante que se suscriban porque eso va a motivar a seguir haciendo cosas y a que haya más cosas para probar en el canal esto es una cadena entonces si está aceitada y tiramos todo para el mismo lado salimos todos beneficiados es así 2 más 2 son 4 y siempre van a ser 4 hasta la próxima 7-3